¡Ganó el 4-3 a la Liga de Acevedo! ¡A el Otoño de Acevedo! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Bueno, pues un partido en el que no hemos entrado bien. Nos ha costado mucho leer bien las circunstancias. Y en el tercer cuarto, cuando ellos se han puesto 17 arriba, hemos cambiado un poco de actitud. Nuestra actividad ha sido mayor y hemos sido capaces de igualar el partido. El último cuarto lo empezamos, como digo, igualados, pero hay un momento en que Cáceres ataca muy bien. Cada ataque que hace es canasta de tres puntos, bien sea por un tiro de tres o por un dos más uno. Y el momento clave, yo creo, que hay al final es cuando Toledo mete ese tres más uno y eso le da todavía más energía al equipo de casa. Felicitarle por el trabajo, enhorabuena y a por la siguiente. ¿Han una pregunta? ¿En qué crees que hay incluido en algo los dos partidos tan seguidos del mismo? Nadie sabe eso, porque son circunstancias diferentes para todos los equipos. Nosotros llevábamos un mes sin competir, competimos el martes y hoy hemos vuelto a competir. El otro día lo hicimos bien y hoy no lo hemos hecho tan bien. Cáceres llevaba también tiempo sin competir, hoy ha competido bien, pero a lo mejor si le tocara jugar en dos o tres días, pero eso no se sabe ni podemos poner ninguna excusa a eso, porque las circunstancias hay que vivirlas y así las vivimos. Cáceres hoy tenía ausencia de jugadores que seguro que son importantes y que les hubiera gustado que estuvieran y sin ellos han ganado y hay que adaptarse como han hecho ellos y como estamos haciendo todos. Supongo que el próximo paso es levantarse de esta victoria y ir para adelante. Esta derrota nuestra, dices. Esta derrota, perdón. Ni muy arriba ni muy abajo. El otro día no éramos los mejores de la liga por ganar medianamente fácil, ni hoy nos vamos a hundir por haber perdido en un campo que creo que cinco equipos antes ya habían perdido. Entonces es un sitio donde se puede perder porque además el equipo está jugando muy bien. Es que Cáceres quiere bailar un testo. Vestir negros unidos son Cáceres. Vestir negros unidos son Cáceres. Vestir negros unidos son Cáceres. Vestir negros unidos son Cáceres.